Mucha atención, por el crimen de un conductor a escasos metros del CAI de la Plazuela, se abrirán dos investigaciones al respecto, según informó la policía. Una de esas investigaciones será disciplinaria para evaluar la prestación del uniformado encargado de la seguridad en el centro de atención inmediata CAI de la Plazuela, y la otra investigación frente al crimen de Haider Quintero Agudelo, de 44 años, así lo expresó el mayor Julio Fernando Mora Escobar, comandante de la estación de policía en Tuluá. Aquí vamos a iniciar dos investigaciones. Una, la investigación penal de los responsables de este caso de homicidio, donde muere una persona de 44 años de edad, en cercanías del CAI Plazuela. Segundo, administrativamente y disciplinariamente, internamente, se pasó ya un informe sobre el servicio que se estaba prestando en dicho CAI, con el fin que se inicie una investigación también disciplinaria, y en un momento dado, pues establezca si nuestro uniformado falló en alguno de sus procesos y procedimientos de seguridad. Esas son las dos investigaciones que se abocan en el momento, vamos a ser respetuosos del debido proceso y esperar que avancen estas dos investigaciones, tanto la disciplinaria como la penal, frente al esclarecimiento de este caso judicial. El crimen del conductor oriundo de Caicedoña se presentó hacia el mediodía de este miércoles. Bueno, somos respetuosos de eso, hay un debido proceso, él se tendrá que defender en disciplina y aportar todos los elementos que él pudiera tener en un momento dado, y que prestó bien su servicio, que no falló en la prestación de su servicio. Pero seremos respetuosos, la función mía como comandante es verificar el caso de homicidio con el aporte de las unidades judiciales, la recolección de videos. La víctima conducía un vehículo que prestaba sus servicios en zona rural de la Villa de Céspedes. Esta persona corresponde a Haider Quintero, de 44 años de edad. Según la información que tenemos, se lleva algún tiempo manejando vehículos de estos que se transportan hacia la media y alta montaña. Fuera de eso, aparecen los sistemas judiciales demandados este año por el delito de estafa. Esa es la información primaria que tenemos del caso. Estamos tratando de acercarnos también a la familia para saber un poco más de él y empezar a recolectar otros elementos que pudieron haber llevado a que se presentara este homicidio.